El discurso dice el pueblo, política social, lucha contra la pobreza, desarrollo rural. En los hechos, si tú sumas de la programación de inversión, educación 0.9 no llega al 1%, salud 0.3 no llega al medio por ciento, seguridad ciudadana 0.2%, lucha contra la pobreza y desarrollo rural. Las cinco cosas que nos preocupan a los ciudadanos, que no nos está preocupando los pozos, ¿no ve? Salud, educación, desarrollo rural, erradicación de pobreza y seguridad ciudadana. 2,9% del total de la inversión pública para los cinco años del segundo mandato de Evo Morales. Esa es la realidad de las cosas. Por eso, tú decías, la gente ha elegido. Exacto. Bueno, la gente averigüe antes de votar la próxima vez. No lo va a hacer. Va a haber el teleférico, va a haber el campo ferial, va a haber la carretera que une la Paz Oruro. No, confío que no voten como guanacos. Primero hay que averiguar quiénes están detrás. Vámonos a corte. Está exagerando, Jiménez. No, no puede la gente votar sin averiguar el dinero. Pausa.